¡Hola! ¿Hola? Señora, ¿le puedo ayudar en algo? Claro que me puede ayudar. Soy... Disculpe. No, no. Le dije Calviva, Calviva. Gracias. Maligna Escobero. Me envían del departamento de seguimiento de enfermedades raras. Y dígame, ¿en qué puedo ayudarla? Pues... ¿Dónde está Simeón? ¿Me lo puede traer? Pues no sé. Jugando por ahí, supongo. Jugando por ahí, gilipollas. No soy responsable. Oiga, ¿para qué quiere ver a Simeón? Ya me sirvo yo. No se preocupe. Hemos averiguado que puede haber una cura para su enfermedad. Rara. Y debo hacerle un cuestionario. Por ejemplo... ¿Usted cree que el niño que habría en un saco así como éste? Y grita mucho, Simeón, es muy gritón. Me acerca su taza, querida. ¡Ah! 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 Son tan inocentes, tan fáciles de engañar. Renaguajos autopuntados. ¡Ah! Como el pequeño Simeón, ¿verdad? Su enfermedad le hace especialmente frágil. Ahora, Simeón... ¡Más que no seas cabrón esa! Podría estar en la calle. Desprotegido contra los rayos del sol, su fina piel quemándose lentamente, con pompas de pus estallando y dando grititos de dolor. ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? Vaya inmediatamente de esta casa. O llamo a la policía. Y yo... Eh... Yo vengo a traerle... Este sistema de protección para pieles sensibles. Oiga. Señora. Señora, oiga. Abre los ojos. Abre los ojos. Abre los ojos. Yo era un ser despiadado, cruel, obsesionado con mi cuerpo perfecto. No me gustaba la imagen que me devolvía el espejo cada mañana. ¿Te he dicho ya que tenía un pelazo maravilloso? Es que conviene recordarlo. Madre mía, qué pelazo tenía. Mi vida era una sucesión de atrocidades. Violencia. Dolor. Así que salí a la calle dispuesto a cumplir con mi trabajo. Mi trabajo no era agradable. Más que nada porque era un asesino psicópata. No sé si te lo había comentado. Pero aquel día se respiraba algo extraño en el ambiente. ¿Dónde estaba la gente? Paseaba por las calles como uno más. Nadie, absolutamente nadie, sabía de mi crueldad. Pero ese día mi instinto me decía que algo no iba bien. La rabia se apoderó de mí y me descontrolé. Y bueno, aquellos fueron mis últimos pasos. Pero ¿dónde estáis? ¿Dónde? ¡Juro que os encontraré! ¡Os mataré a todos! ¡Oye, o rastro! ¡Dicho, tía, o rastro! ¡Vámonos, rastro! ¡La cagamos, Luis! ¡La cagamos! ¡Vámonos, me cago, cago! ¡Esa mujer, ¡es ella! Es maligna ¡Maligna! ¡Maligna! ¿Hay algún médico por aquí? ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¿Médico? ¿Alguien ha visto un médico? ¿Alguien ha visto un médico por aquí? Usted, usted es médico ¿Yo médico? ¿Por qué dices? ¡Por favor, rápido! ¡Por favor, haga algo! ¡Haga algo, rápido! No se preocupe, sé lo que hago Dicen que soy médico ¡Pero! Perdonen, disculpen Creo que ha puesto ¡Ayúdenme! ¡Oh! 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 Maricón, pero si ya están aquí, por favor, pónganse cómodos. Tú no, que te mueven menos que un reloj de piedra. Ay, disculpad que tengo un poco de desorden aquí hoy, pero es que no me ha venido a chicar la limpieza. ¿Por qué debe? Esta no ha salido del armario, ha salido del pueblo bar. Pero bueno, ¿quién se va a decir yo? Ah, sí. Tenían ustedes razón. Maligna Escobero era un peligro total. Hacía tiempo que andábamos así detrás de esa mujer. Hemos registrado su casa y vean lo que hemos encontrado. ¡Ay, Dios! Sí, guapa. En los ochenta, pues mira, fue un ídolo de masas, un icono... Pero déjenme que les enseño su historial. Maligna era el amigo de los niños. Al parecer, harta de la monotonía de su personaje, decidió, pues, hacerse un look algo más moderno, ¿no? Pero los niños, pues, no aceptaron el cambio y cancelaron su programa, ¿no? Y ahí empezó su declive. Así que la pobre desgracia, pues, claro, salió a buscarse la vida, pero, claro, la ciudad es durísima para un erizo de dos metros. Así que, loca y borracha, decidió secuestrar niños a modo de venganza. ¡Ay, Dios mío, mi pobre abuela! ¡Simeón! Eso. Pero no. Maligna no es la culpable del secuestro de su hijo. El día que éste desapareció, hubo un atraco a un banco. Desde ese día le habíamos perdido la pista. Hasta hoy, que ya podemos celebrar todos que ella está muerta. Una copita, guapo, bandido. ¿Pero mi hijo está vivo o muerto? Muerto. Que no, que es broma, tonta. Que ni lo sé ni me importa. Eso queda fuera de mi jurisdicción. Ramira, vamos a buscar a la amiga de tu madre. Es lo único que podemos hacer. ¿Pero quién ha grabado para apoyar el marido? ¿Pero quién ha grabado para apoyar el marido?